En Chihuahua, un joven de 23 años le quitó la vida a su tía con un bat de béisbol, esto en Ciudad Juárez. El joven, identificado como Carlos Gabriel, fue denunciado por una pareja sentimental. Sin embargo, después de la detención y las investigaciones, Carlos Gabriel quedó en libertad. De acuerdo al reporte, Carlos mató a su tía porque la mujer pretendía sacrificar a su hijo en un supuesto ritual de santería. La Fiscalía sigue investigando las circunstancias del caso para confirmar si se trató de un acto de legítima defensa. ¿Usted qué opina? ¡Gracias!